En el mundo del fútbol no solo es lo que ocurre en el terreno de juego. Muchas veces los 90 minutos se le quedan cortos al espectador, que también pide espectáculo fuera del campo. Por eso hoy vamos a rescatar 10 frases míticas y célebres que dieron mucho que hablar, pronunciadas por leyendas del fútbol mundial que quizá no conocías. Samuel Eto'o, uno de los mejores jugadores africanos de toda la historia, fichó por el Fútbol Club Barcelona en 2004 procedente del Mallorca. En una rueda de prensa tras su fichaje pronunció una de las frases más míticas del fútbol moderno. No soy un chico de decir voy a meter 50 goles, pero yo sé que correr como un negro, para mañana vivir como un blanco, seguro que correré. Y vaya que sí lo hizo. Gran frase y gran futbolista. Tony Adams ha sido uno de los pocos one-clap man de la historia del fútbol. Realizó toda su carrera deportiva en el Arsenal. Además, jugó más de 60 partidos como internacional inglés. El bueno de Tony también dijo una frase que para mí es una de las mejores que he escuchado referidas al mundo del fútbol. Juega por el nombre de la parte delantera de la camiseta y recordarán el nombre de la parte trasera. Maravilloso como con menos de 20 palabras se puede transmitir tanto un sentimiento que trasciende más allá del juego. Me encanta. Destacado jugador y entrenador, con un amplio palmarés, John Benjamin Tosak a veces ha sido más conocido y reconocido por sus ruedas de prensa que por su legado futbolístico, que no es poco. En una de estas, el técnico galés pronunció la que para mí es su mejor frase, que es un mal resultado en liga. Los lunes pienso en cambiar a 10 jugadores, los martes a 8, los jueves a 4, el viernes a 2, y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismos cabrones de siempre. Hilando muy fino al galés. Que Vicente del Bosque ha sido pieza fundamental en la época más gloriosa de la selección española de fútbol, lo sabemos todos los españoles. Pero hay una frase dicha por el técnico salmantino que define muy bien su personalidad y que, creo, que ensalza su figura y, por ende, la del fútbol. Ese fútbol que queremos y defendemos muchos. El éxito sin honor es el mayor de los fracasos. Grande don Vicente. Otro genio de la pelota y qué genio. Don Alfredo de Stefano Laulé. Considerado como uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol. Leyenda suprema del Real Madrid, una vez dijo, entre muchas frases míticas, la siguiente. Meter goles es como hacer el amor. Todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como yo. Quizás hoy en día, supongo, esta frase generaría más polémica de la que nunca quiso crear el bueno de Alfredo. Descanse en paz. Pop Paisley. Todo un mito en Liverpool. Casi 50 años al servicio de los Reds. Fue el primer entrenador de la historia en lograr tres Copas de Europa, ahora Champions. Está considerado uno de los mejores DT de la historia. El técnico inglés nos dejó una frase que me parece una auténtica genialidad. Si estás en el área y no sabes qué hacer con el balón, mételo en la red y luego discutiremos las opciones. Además lo hizo al más puro estilo inglés. ¡Qué grande! No nos movemos mucho para dar con otra cita, diría yo que legendaria. Seguimos en Inglaterra. Gary Lineker, quien jugará en los 80 para el Barça, nos dejó una perla que, bajo mi punto de vista, quedará para la posteridad. El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses. Huelgan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Referencia clara al gen competitivo de los deportistas y más concretamente futbolistas, alemanes. Santiago Bernabéu, el hasta ahora mejor presidente de la historia del Real Madrid, y digo hasta ahora porque creo que la etapa de Florentino Pérez podría hacer de cierta competencia, era más que un simple mandatario. Y durante su etapa como máximo responsable del club blanco, pronunció esta frase, que enorgullecerá a los madridistas. La camiseta del Real Madrid es blanca, se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre, pero jamás de vergüenza. Genio y figura fue George Best. El ya fallecido atacante inglés destacó tanto en el terreno de juego, donde llegó incluso a ser balón de oro, como fuera de él, donde se movía como pez en el agua. Prueba de ello es, para mí, la frase más mítica del fútbol, o al menos la frase que más he escuchado a lo largo de los años, que dice lo siguiente. Gasté un montón de dinero en coches, mujeres y alcohol. El resto, simplemente lo malgasté. Definición perfecta de lo que era Best. Un jugador con una personalidad indomable. Y terminamos con una frase que, en mi opinión, tiene un trasfondo brutal. Aparentemente es algo simple, sin demasiada importancia. Incluso podría ser considerado un chiste, un chascarrillo. Pero creo que está muy lejos de todo eso. La dijo Tío Armando Maradona. El crack argentino nos deleitó con esta cita. Si estuviera en una boda vestido de blanco y llegar una pelota llena de barro, no dudaría en pararla con el pecho. ¿Cuánto dice esta frase? Yo la escucho, y sabiendo que viene de Diego, es como si me viniera olor a césped. Maradona, como jugador, era puro fútbol. Y como estas 10 frases, hay muchísimas más. De hecho, hay cientos de frases míticas. Yo he querido destacar y rescatar 10, que para mí significan bastante y creo que hemos podido ver alguna o varias un poco más rebuscadas. Que no son las típicas que nos encontramos siempre, sino que creo que están un poquito más rebuscadas y son menos conocidas de lo habitual. Por eso estoy un poco aquí, para que me contéis vosotros las que vosotros conocéis. Si conocíais todas estas, que me lo pongáis en los comentarios. Si os ha sorprendido alguna, me encantaría que me pusieseis cual de ellas. Y por supuesto también, no sé si lo más importante, pero algo que me interesa mucho es que me pongáis vuestra favorita. La que esté aquí en el vídeo y si no estuviese, pues que me la remarcaseis en los comentarios. Nada más chicos, seguiremos con más vídeos de este estilo. Como siempre, un me gusta y una suscripción, sabéis que se agradece muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.